Especi Cantando Tú sabes Ahí te envío las cosas que olvidaste Para que no vuelvas Hasta tu foto saqué de mi cartera Para que no estolvé Y si piensas que te voy a buscar Que equivocada estás Porque ahora voy hacia adelante Y no vuelvo atrás Y tú que te sentiste única Te aprovechaste de lo mucho que te amaba Hoy me sorprende lo fácil que te saqué De mi corazón Y tan profundo que estabas Y tú que te creíste única Te aprovechaste de lo mucho que te amaba Sin pensar en mí tomabas decisiones Porque así me humillabas Prometo no mirarte nunca Ahí te envío las cosas que te quedaban Hasta tu nombre he sacado de mi mente Olvide como te llamas Especi Cantando Tú sabes Tú sabes Por amarte y te envío las cosas que te quedaban Por amarte hice por ti tantas cosas Que por nadie haría Por tenerte acepté cosas de ti Que hasta de mí detestó Por eso te sentiste única Te aprovechaste de lo mucho que te amaba Sin pensar en mí Sin pensar en mí tomabas decisiones Porque así me humillabas Sin pensar en mí tomabas decisiones Porque así me humillabas Prometo no mirarte nunca Ahí te envío las cosas que te quedaban Hasta tu nombre he sacado de mi mente Olvide como te llamas Somocanto.com